Sí, feliz, contento por la entrega que dio el equipo, por el triunfo, por la entrega de la afición también que nos apoyaron, que sabemos que nos apoyan en todos lados que vamos y por eso estoy feliz y yo creo que se viene algo bueno para el equipo y en lo individual también. Sí, sabemos que va a ser un partido difícil, una cancha difícil y más ahorita por el tema del descanso, yo creo que no nos ha tocado, de este partido pasado al de mañana no nos va a tocar mucho descanso, pero sabemos que somos un grupo grande, un grupo que el que le toque hacerlo lo va a hacer de la mejor manera y yo creo que va a ser un buen partido mañana para saber de qué está hecho todo el equipo. Desde que llegué me arroparon y eso se nota, como tú lo dices, se nota en la cancha, el equipo se ha portado de la mejor manera desde cuerpo técnico, staff y jugadores, yo creo que eso se demuestra en la cancha con la entrega.